¡Suscríbete al canal! Y bueno, estamos probando One Piece Odyssey en nuestra Radeon Vega 7 y 8 Entonces, aquí pues la verdad no sé de qué va muy bien el juego Por ahí leí buenas críticas Ya había jugado yo en Playstation 3 y Playstation 2, si no me equivoco Juegos de One Piece, muy buenos por cierto No estaban tan mal, pero pues bueno, aquí estamos jugando a la resolución nativa Este juego no me detectaba la tarjeta de video integrado Bueno, el chip de video integrado, es decir, el APU No me lo detectaba por defecto, por lo que tuve que desactivar los gráficos dedicados Para poder jugar este título con la Radeon Vega Y pues bueno, al hacer esto se activa mi resolución de 1440x900 Que es el monitor donde está conectada la Radeon Vega Por ende, esa es mi máxima resolución Podría ser 1600x900, así que ambas resoluciones son lo mismo Y me está funcionando a unos 30 FPS Entonces, bueno, ya vemos que sí es algo exigente el título Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa Si nosotros, pues bueno, aquí ajustamos un poquito Estamos con los gráficos en personalizar Algunas cosas o muchas cosas están en altas Vamos a desactivar la sincronización vertical Aquí nosotros podemos seleccionar los FPS Yo les recomendaría que bloquearan a 30 Para que no tuvieran ningún problema Pero, miren, este, no se ve mal El hecho de que un juego te ofrezca 30 FPS Significa que funciona a ese frame rate Por lo que si tú quieres jugar a 30 FPS No vas a tener ningún problema, ningún inconveniente Ni nada extraño a la hora de jugar ¿Por qué? Pues porque, bueno, está tan bien pensado Para que funcione a 30 FPS Entonces, este, pues aquí solamente tenemos pocas opciones Podríamos ver si nos agarra la resolución de 1366x768 O directamente pasar a 720 Pero, al menos así, los FPS están bastante pesaditos, eh Entonces, aquí vamos reuniendo a los grupos de la banda del halcón Insertando referencias Insertando referencias Que espero me digan en los comentarios Pero, bueno, este Ya aquí tenemos a Frankie Hay que ir a buscar Y, pues bueno, podemos ir, este Observando Por ahí, no sé si sea cierto Que este era un juego de One Piece De mundo abierto Entonces, eh Pues en ti puedo entender Por qué los FPS tan bajos Entonces vamos por la muchachona Y, este Y vemos Qué onda Pensé que era Nami Pero no es Robin Ay, wey Ya se vienen los efectos Locochones Entonces, este Aquí, bueno Ya a 29 FPS De repente suben Bajan Y todo ahí Medio Medio hardcore Entonces, este Vamos a bajar nuestra resolución A, eh Pues la próxima Anterior a esta Al menos aquí ya se juntó Sanji Y todos los demás Ya no me nos faltan Nami Y Zoro Y bueno Todavía faltan Así que No me emocionaré Veremos qué sucede Hago mi cambio de resolución Y vuelvo Para ver si le sacamos Más FPS Al título Ok Estamos de vuelta Y pues Malas noticias Eh Solo nos dejó Seleccionar 1280 Por 800 En modo ventana Por lo que tocará Este Pues jugar Con los gráficos En bajo Para ver si Alcanzamos Más FPS Y si miren Este Alcanzamos Casi los 60 40 y tantos La verdad es que No está tan mal El juego Se ve Fluido Desde que lo empecé A la resolución De mi monitor De 1440 90 por 900 Con los gráficos En alto La verdad es que Se sigue viendo Bastante Bastante bien Ahorita si se nota La fluidez Se ve bastante Más fluido Pero Este No ha cambiado Mucho la sensación Eh Quizá En las En las Cinemáticas Pues si se Si se sienta Un poquito Diferente Pero En cuanto al Gameplay La verdad es que No No he sentido Yo que 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 sea Un impacto Negativo Entonces miren Vamos a Salvar a Nami De la bestia Vamos a regresar Con la configuración Que teníamos Antes De personalizar Bueno Creo que estábamos En alto ¿No? Aquí tenemos Alto Vamos a dejarlo así En alto Ay rayos ¿Qué pasó? Ok Tenemos nuestros gráficos En alto Y miren Tenemos Treinta y Tantos FPS Eh Tenemos que salvar A Nami De una bestia Poderosa Este Pues si carnal Pero como le pasamos Hay que llegar hasta allá Y como le hacemos Ok Ah Yo ya me iba a aventar Ahí a la muerte Usa Gomo Gomo Cohete Ok Uff Miren ese bajón De Baja A los Treinta FPS Me Ahí si Si fue un poquito Incómodo Que se pierda La fluidez O sea Que estés En altos FPS Y de repente Baje el rendimiento Si se siente Algo Feito Entonces Por eso yo les comento Que bloquear Los FPS A A Treinta Para que no tengan Ningún problema Entonces Pues aquí También También me tendrán Que disculpar De que no pueda Este Pues mostrarles Más resoluciones Como es normal Pero Pues se batalla Un poquito Con estos juegos Que Que no quieren Detectar Este La radio En vega Cuando Cuando Les indicas Que tienen Que usarla Entonces Pues si se batalla Bastante Ahora Que onda Con esos Tipos Eh También Por ahí Leí que era Pelea Por turnos No es un Beat'em up Como los Otros Este Entonces Creo que Ah No sé Me recuerda Final Fantasy Trece Y trece Dos Entonces Acerca De los Comandos De batalla Supongo Que aquí Si Bajarán Los fps Cuando Haya Muchos Efectos Y todo Eso Entonces Yo puedo Elegir A quien Atacar Vamos A atacar A este Y lo Noqueamos Se llaman Elsa 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 B Y Elsa C Ay Que onda Miren Nomás Ahí Con el Equipo Dice Con CMPT Para usar Habilidades Poderosas Ok Algunos No sé Qué No sé Qué Tanto Uff Mira Nomás Ahí Nos está Nos está Vergueando A ver Pues ya Atácalo Usop No No Haces Un Gran Daño Tómela Uy Este También Ok Un ataque En conjunto Se entiende Perfecto Pues miren 30 fps No están Tan mal Para este Juego Podemos Ajustar Los gráficos Nosotros Nosotros Mismos Para Este Seleccionar Aquí un poco De De fps Medios Quizá El chavizado En alto Las sombras En medio Bueno Vamos a dejarlo En medio Todo por defecto Y este Y vemos Qué tal Se comporta El título Miren Estamos Ya casi En 40 fps La verdad Es que Nada mal Nada mal Seguimos Teniendo Buena cantidad De fps Ahora Si se siente Buena fluidez No estamos Este No estamos Tan alocados Obviamente Si cuando lleguen Los enemigos Este Potentes Poderosos Miren Habilidades Aquí es cuando Los fps Si se van A destruir Porque Pues bueno Las habilidades Y demás Este Conllevan Una animación Y bueno Pues ya saben Entonces Ya vieron Los fps Si bajan Pero tampoco Es así como Que muy grave Nomás hay que Tener en cuenta Ahí algunas Cositas Este Si son Si son Efectos Muy potentes Pues bueno Ya saben Este Hay que Reducir La resolución O directamente Este Reducir Los gráficos Para que tengan Una buena Experiencia Se me hace un poco Raro Extraño De jugar Con Modo Este RPG Con Mundo Abierto No sé Se me hace como Una especie De Final Fantasy Chafa Entonces Bueno Miren Bajo Ya probamos Vamos a probar Unas resoluciones Bueno Unas configuraciones Personalizadas Calidad de suavidad Del contorno Alto Calidad de las sombras Bajo Profundidad de campo Si Calidad de posprocesamiento Bajo Desenfoque de movimiento No Realmente no tenemos Muchos ajustes Este Que poder Este Modificar Así que Pues supongo Que así puede quedarse Y tener 53 FPS Y no Se vea tan Malo Todo Entonces Ya aquí Es cuestión De que Ustedes Elijan Que hacer Tenemos Aquí Unos Señores Pingüinos Orale Que buena Comunicación No creo Que sean Nuestros Enemigos Bueno A menos Que Usop Haga Alguna Estupidez De las Que Estamos Acostumbrados Y si Obviamente Lo van a Gankear Uff Tiene Parálisis No Hombre Este es Una especie De Pokémon Final Fantasesco One Piece Se cargan Las PT De la Tripulación Ok Acerca De las Escenas Dramáticas Y si Las escenas Dramáticas Se activan Condiciones Especiales Durante Las escenas Dramáticas Puedes Aumentar El ataque Del enemigo El daño Que le Infliges Cuando Tora No Tiene Enemigos Puedes Atacar Enemigos Nada De Siento Pero Horta Esa Aria Ajá Y como Hago Algo Dramático A ver Habilidad Disparo De Oveja Ay Ok Ahora Si Que Como Dross Coño Gasté Un Poder Están Masacrando Al Usopp A ver Habilidades Se supone Que El Látigo Jet A ver Vamos a utilizar Esto Tomenla Perros Uy No Ya A ver El chopper Que puede Hacer Uno De Aria Necesito Uno De Aria Este Perro Era Nomás Y con Eso Ya Nos Echamos A los Penguins Y ya Cállate Usó La Caga Siempre Bueno Que les Pareció El Gameplay La verdad Es que También se me está Haciendo divertido Los últimos Juegos Que he estado Probando Spider-Man Monster Hunter Este Bueno Miles Morales Y este One Piece Se me están Haciendo Bastante divertidos O sea Es una Fórmula De Son unas Mecánicas De juegos Una fórmula Jugabilística Que ya Conozco Pero Pues no se Se siente Cool Regresar A las A las Raíces Entonces Bueno A ver Que dice Que tengo Que hacer Ahí Excelente Y bueno Pues bueno Ya por mi parte Yo me paso A despedir Cuídense Nos vemos Hasta La próxima No olviden Seguirme En Instagram En Twitter En Twitch Como El Conejo Y ahora Si me voy Bye Si quieren ver Como salvamos A Nami Pues váyanse A Twitch O lo subimos Al canal De Gameplays Chau 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 Gracias por ver el video.